Mi finca, mi hogar y tesoro. Maquinarias y equipos. Condiciones de seguridad. Las normas de salud y seguridad en el trabajo para el uso seguro de la maquinaria y equipos en la finca cafetera son para aplicarlas. Así se reduce de manera considerable el riesgo de accidentes y enfermedades en los lugares de trabajo. Sin embargo, para Don Chucho, Alex y hasta para el mismo Carlos, parece que seguir las normas de uso seguro y el cuidado de sí mismos no es su prioridad. ¡Hola mamita! ¿Cómo le fue entrenando hoy? ¿Ya está lista para ganarle a Egan Bernal? ¡Ay! ¿Cómo le fue? ¡Ja! ¡Con ganas! ¡Ese es un teso! Me fue bien, pero estoy rendida. Oiga papi, cuando pasé por la finca de Don Chucho, había un alboroto. Parece que uno de los trabajadores se accidentó. ¡Uy Margarita María! ¿Y supo qué fue lo que le pasó? No, no señor, pero el que sí sabe es Argemiro, porque el trabajador lo estaban subiendo en la camioneta de él. Pues yo creería que es mejor consultar con la fuente. Ven acá, yo le marco a Argemiro y sabemos qué fue lo que pasó. Así salimos de esa vaina de una vez. Solo espero que no sea nada grave y que no haya ocurrido un accidente por el manejo inadecuado de una máquina o un equipo en la finca. No, Don Chucho es más terco que una mula. Eso, por más que le hemos insistido que vengan las capacitaciones sobre salud y seguridad en el trabajo, ese siempre saca el juste. ¡No! Y lo peor, cada ratico nos respite estos sustos con los trabajadores y hasta con él mismo. ¡Aló! ¡Aló, Juaco! ¡Aló, Argemiro! Mi hermano, ¿cómo estás? Óyeme, ¿y que un trabajador de Don Chucho se accidentó y lo estás llevando para el hospital? No, no, Juaco, la señal está pésima, hermano. Más bien ahora que llegue a la cabecera ya no le marco, pero... Listo, Argemiro, hablamos más tarde entonces. ¡Juaco! Otro accidentado en la finca de Don Chucho. No, ¿cómo así? Hombre, imagínate esa vaina, pero no sabemos bien qué fue lo que pasó. Esperemos a que Argemiro tenga buena señal y nos cuente bien. Don Mario, Dios se le pido el favor de hablar seriamente con Don Chucho. Cuando no es una cosa, es la otra en esa finca. ¿Y todo por qué? Por no comprometerse con la protección de sus trabajadores y promocionar la salud en su finca. Para él, ese tema no es importante. No puede ser así. Doña Gloria, usted tiene razón. Y ese es un tema delicado en la finca de Don Chucho. Aquí lo importante es que todos recordemos algunos puntos claves que sirven para la prevención de accidentes cuando se trata de operar máquinas. ¡Uy, fresco, Don Mario, que esos puntos están más que requete aprendido! Hombre, si quiere ya se los digo toditos. ¡Uy, Juaco, está muy retador! Pues empiece, dé una. Listo, listo, para la bola. 1. Verificar el estado de la maquinaria periódicamente. Realizar el mantenimiento preventivo y las reparaciones tan pronto se identifiquen. Así los equipos y herramientas siempre van a estar en perfecto estado. 2. Antes de operar la maquinaria, hacer una lista de lo que necesito para ponerla en funcionamiento. 3. Antes de iniciar la actividad, probar que esté funcionando adecuadamente. 4. Y 4. 4. 4. Hombre, Carlos, ayúdame, hombre, no me dejes solo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mijitico! ¿No dices que se las sabía? ¡Ja! ¡Le faltan varias! 5. Mire, ponga cuidado. Hay que seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante. Otra, no quitarle los protectores a las partes móviles de las máquinas. Eso es un peligro. ¡Ah, y echarle cada ratico ojito al que usa la máquina para asegurarse que lo está haciendo bien! ¡Qué bien! ¡Los felicito! Solo espero que ustedes estén siguiendo estas sencillas pero efectivas recomendaciones. ¡Me alegra mucho, de verdad! Carlos, contesta el teléfono que ese debe ser Argemiro. Muestre a ver. ¡No, es Alex! ¡Ole, Alex! ¿Dónde se encuentra? ¿Qué más, Carlos? ¿En la finca? Pero le cuento que estoy más asustado. Me salvé de matarme. Estoy pibos de milagro. ¡Uy, Chámbilo, no me asusten! ¿Qué fue lo que le pasó? Pues resulta y acontece que prendí la despulpadora para hacerle una prueba, pero los tornillos del anclaje estaban sueltos. ¡Ah! Casi me cae encima con tolva y todo. ¿Cómo la ve, pues, hermano? ¡Ah! ¡Eco! ¿Cómo así? ¿Pero está bien? ¿Y le pasó algo? ¡Hombre! ¿Cómo así que si le pasó algo? ¡No le digo que me salvé de milagro! Tanto que me advirtió que revisara y le hiciera mantenimiento a esa despulpadora antes de la cosecha y mire, casi no cuento el cuento. ¡Ah! ¿Cómo la ve, mijo? ¡No, no, 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 no! ¡No, Alex! ¿Cómo así? Tiene que ponerle atención al manejo seguro de la maquinaria y equipos de la finca. ¡Ale, deje de ser tan descuidado, mijo! ¡Ah! Carlitos, mijo, usted tiene toda la razón. El que no oye consejos no llega, viejo. Eso me pasa por no hacerle caso. ¡Ale, venga que aquí estamos con don Mario! Es que nos va a enseñar a manejar la derribadora de café. Vea, hacemos la práctica y vamos con Joaco y miramos qué es lo que tiene que arreglar. ¡Lo esperamos! Carlitos, mijo, ya voy para allá. Espéreme un momentico. ¡Carlos! ¿El primo está bien? ¡Uy, Juelita! ¡No! Si le contara. Diz que de puro milagro no le cayó la despulpadora y la tolba encima. ¡Ja! Es que ese Ale es el rey del descuido. Pues menos mal, no le pasó nada. Espero que después de ese susto caes carmiento y le ponga mano a esa finca y a todos esos equipos. ¡Juaco! ¿Ahora sí me escucha bien? ¡Argemino, entonces! ¡Echo, ahora sí te siento con buena señal! ¡Te oigo bien! Ahora sí, ¿qué fue lo que pasó en la finca de don Chucho, mi llave? Pues que don Chucho puso a uno de los trabajadores a manipular la desgranadora de maris sin preguntarle si sabía o no usarla. Y lo peor, sin ninguna capacitación, sin protección. Y claro, ese pobre muchacho metió la mazorca, pero también metió la mano. ¡Uy! Me imagino el dolor que estará sintiendo ese man. ¡Argemino! Mejor concéntrate en llegar bien al hospital con ese pelado. Muchas gracias por el dato. Quedamos ahí pendientes, ¿bueno? ¡Claro, compa! Solo espero que este muchacho no pierda ningún dedo y menos la mano. Ahí le sigo contando. ¡Chalamos, pues! ¿Qué pasó, Huaco? Cuente, cuente. No, pues que un trabajador sin saber operar la desgranadora de maíz y sin recibir ninguna instrucción, la usó y ahí va con la mano colgando para el hospital. ¡Qué vaina jodida, hijo! ¡No, pobrecito! ¿Se dan cuenta del peligro que es usar un equipo sin tener idea de cómo operarlo? ¡Qué responsabilidad la de don Chucho! De acuerdo, doña Gloria. Por eso, hoy vamos a conocer qué es, cómo funciona y cómo se opera la derribadora de café. Y, claro, cuál es el equipo de protección que se debe usar. Don Carlos, por favor, leamos en el manual de instrucciones las recomendaciones del fabricante. ¡Cámbelo! ¿En el manual? Sí, señor. Recuerde que usted nos acabó de indicar que antes de operar un equipo o máquina, se debe seguir al pie de la letra el manual de instrucciones del fabricante. Pues, para serle honesto y no darle tantas vueltas, pues, que yo, pues, yo desempaqué la derribadora y boté hasta las instrucciones. ¿Pero en qué estamos, Carlos? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Uno en la vida debe ser coherente. Lo que pienso y digo, eso hago. Oye, mi hermano, ahí sí te vi, pero mal. Te desconozco, viejo Carlos. Viste papayita, compa. Bueno, tranquilos, tranquilos, que a cualquiera le puede pasar. Lo importante es que esta es una lección aprendida. Las instrucciones de uso y manejo de cualquier equipo son para leerlas y aplicarlas al pie de la letra, lo que dice el fabricante tanto en el cuidado como en su uso. Y, ojo, saber cuáles son los elementos de protección que debe usar el operario. Para pensarlo, señores. Buenas, familia. ¿Cómo están? Llegó el que por poco no cuenta el cuento. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo está? Agustarse, pues, con esa finca, ¿no? Campaña de seguridad y salud en el trabajo del Ministerio del Trabajo, de la Federación Nacional de Cafeteros, del Fondo Visión Cero de la Organización Internacional del Trabajo, con apoyo de la Unión Europea. ¡Gracias le per iceberg! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.